Esa es una carlosidad que crece debido al sol extremo que hay en esta zona, se crece mucho esa carlosidad. El ojo se irrita y se seca y entonces el ojo irritado constantemente va creciendo más arterias, venas, estas carnecitas y a veces llega hasta a cubrir gran parte del ojo, que causa problemas serios de visión. El de ella todavía no ha llegado al iris, entonces no necesita curarse, no necesita operarlo, lo que necesita es protegerse del sol para que no crezca la carnecita. Ahí estoy poniendo la máquina en el centro de su cúpula, esta máquina está tomando automáticamente la medida mientras está centrada. Ya le tomé tres medidas a su ojo derecho, un poco segura, voy a buscar su ojo izquierdo, pero me da varias medidas y un promedio. Yo ahora en la parte subjetiva voy a ver cuál de esas medidas le acomoda mejor para hacer resumir. Listo señora, véngase por acá. ¿Qué paciente número es la señora? 263. ¿Por primera vez señora, moviéndose los ojos? Sí, primera vez. No usa lentes, no usa lentes, no usa lentes. La señora felizmente tiene buena lente. Las medidas que salen acá, esta medida por ejemplo de su ojo izquierdo es insignificante. Un poquitito de aumento, el más bajo del sistema, y un poquitito de inminución, lo que hace que ya tenga una vista bien razonable para la razón. Y el otro ojo, también. Pequenas medidas que le producen ligero cansancio, si es que usar a su vista para cosas muy bien así. El problema de la señora es que era de mi mujer, de mi mujer, de mi mujer, y por la edad, me va a empezar a faltar un poquito de aumento para ver las cosas pequeñas. El sistema prejuicio, se presenta a las personas a partir de los cuarenta. Cuando Lela lea las cosas pequeñas se cansan. ¡Gracias!